hola qué tal saludos cordiales y mi respeto para todos en un vídeo publicado hace tiempo se realizó un ejemplo para registrar información en hojas pero bajo una selección de un combo bus es decir que el formulario cargaba o cargaba la información en un combo bus en un evento inicial es de las distintas hojas contenidas en un libro excel es decir los nombres de las hojas en un combo bus y por medio de una selección de un elemento de ese combo bus se usaba ese nombre seleccionado de ese elemento como criterio para especificar el nombre de la hoja a la cual se iba a registrar información vamos a hacer ahora este mismo ejemplo pero con una variante en este caso vamos a trabajar con un list box este va a mostrar todos los nombres de las hojas del libro excel y vamos a configurar en sus propiedades para que nos permita realizar una selección múltiple porque vamos a registrar información de varios elementos seleccionados de el list box ok dado que en el vídeo anterior fue una única selección en esta parte vamos a trabajar ahora con varias selecciones o múltiple selección bien veamos lo siguiente tenemos las siguientes hojas hoja 1 hoja 2 hoja 3 hoja 4 y hoja 5 le coloque un nombre único en este caso hoja con el número de la hoja para especificar o bien separar una hoja de la otra y también para que se vea la diferencia entre las distintas hojas y también coloque un color con la intención también de separarlos para identificar los de una manera visual bien como pueden ver tenemos el mismo campo número id el nombre y el apellido que vamos a usar esos campos como criterios para registrar la información en las distintas columnas ahora vamos a hacer lo siguiente nos dirigimos a visual basic y vean lo siguiente tenemos el formulario el cual tiene los distintos controles un control test box para el nombre otro para el apellido el list box y nuestro botón para registrar información ok si yo presiono en cualquier parte del formulario pueden notar que no tiene nada de código así que vamos a trabajar desde cero nos colocamos justo arriba y decimos din y as integer este será un bucle esta variable la usaremos en un bucle y din uf as long con esta vamos a ubicar la última fila ocupada de cada una de las hojas a las cuales vamos a registrar información es posible que incluyamos una nueva variable pero la vamos a trabajar mucho después ok dentro del evento clean de el formulario vamos a buscar un vamos a buscar un evento llamado inicialize vamos a buscarlo por acá listo y vamos a quitar este evento click y dentro de este evento click vamos a hacer lo propio vamos a cargar la información pero de los nombres de cada uno de los objetos en este caso nuestros objetos working o bien los nombres de las hojas ok para hacerlo simplemente vamos a incluir un bucle y decimos for in es igual a uno to sheets punto com next in y dentro de nuestro bucle vamos a incluir lo siguiente vamos a cargar cada uno de esos nombres pero como un nuevo elemento para hacer esto vamos a incluir un método el cual será el siguiente list boss 1 especificamos el control y colocamos el método ad item seguidamente vamos a colocar chips y usando nuestra variable in punto name ok recuerden estamos trabajando en el evento inicialize esto significa que vamos a cargar la información de las distintas hojas de los nombres de los objetos de nuestras hojas de nuestro list libro excel excel para que se cargue los nombres de los elementos que se van a incluir o agregar en nuestro list box vamos a ejecutarlo y listo como pueden apreciar ya tenemos los nombres de las distintas hojas de nuestro libro excel ahora bien vamos a hacer lo siguiente vamos a configurar las propiedades del list box para que nos permita la selección múltiple de cada uno de los elementos porque si lo hacemos ahorita como pueden ver si yo presiono aquí y pulso en cualquier otro elemento el anterior se quita y se queda con el nuevo seleccionado entonces para que podamos seleccionar varios elementos o varias filas vamos a cambiar las propiedades de nuestro list box para ello simplemente seleccionamos el list box y buscamos una propiedad llamada multi multi seleccionado por aquí la seleccionado por aquí la seleccionado por aquí la vamos a encontrar aquí la tenemos en este momento la tenemos como multi seleccionado vamos a cambiarla a multi que es el número 1 valor 1 seleccionamos y ahora si ejecutamos con f5 y vean que ya se cargó una vez más nuestro list box y ahora vamos a hacer la selección seleccionó la primera la tercera y la última Ok, ya podemos realizar la selección múltiple de los elementos o filas de nuestro listbox. Vamos a usar esos elementos seleccionados, los cuales serán los que se van a usar como criterio para registrar información en las distintas hojas de nuestro libro Excel. Para ello vamos a hacer lo siguiente, cerramos y dentro del evento click de nuestro botón vamos a acceder y vamos a copiar el evento click, lo copiamos y lo ponemos aquí justo aquí abajo para que trabajemos con este botón y vamos a colocar lo siguiente. Como necesitamos hacer un recorrido por cada uno de los elementos de nuestro listbox, tenemos que validar si hay un elemento seleccionado, dado que tenemos una propiedad multiselect que ha sido configurada. Esto significa que tenemos que pasar a un valor booleano, si hay selección pasa a true y si no hay selección es false. Ok, entonces vamos a usar ese valor booleano como criterio para saber o validar si hay elemento seleccionado y si hay elemento seleccionado entonces vamos a hacer lo propio que es cargar la información en las hojas usando el nombre de elemento seleccionado de nuestro listbox. Para ello vamos a hacer lo siguiente, en nuestro evento click del botón registrar vamos a incluir lo siguiente, for in es igual a 0 hasta listbox 1.listcon menos 1. Next y con esto estamos recorriendo cada uno de los elementos de nuestro listbox, recordando que iniciamos el contador o bien cada uno de los elementos recorridos de nuestro listbox a partir del número 0 hacia adelante. Ok, listo, ya lo tenemos listo, ya hemos incluido nuestro booleano, ahora tenemos que validar si hay elemento seleccionado de nuestro listbox, para ello incluimos la siguiente condición, if listbox1.select y es igual a true, entonces con esto estamos verificando o validando si tenemos elemento seleccionado en nuestro listbox. Ahora bien, dado que ya hemos comprobado que tenemos elementos seleccionado, tenemos que asignarle el nombre a una nueva variable, porque vamos a usar ese nombre como criterio o bien el nombre de la hoja del objeto para guardar la información en su hoja. Ok, entonces para ello tenemos que incluir una nueva variable, la cual será de tipo objeto y esto será para que la usemos para configurar las propiedades de esa variable, tipo objeto para bien sea especificar las columnas a las cuales vamos a registrar la información y demás. Para ello tenemos que hacer lo siguiente, din hoja as worksheet, worksheet y justo aquí debajo de la validación o condición vamos a incluir lo siguiente, set hoja será igual a chips. listbox1.select y vamos a seleccionado o bien el elemento seleccionado o bien el elemento recorrido de nuestro listbox, el cual está cumpliendo la condición dentro de nuestra condición y vamos a decir, punto list y, ¿verdad? y cerramos, aquí estamos asignando el nombre del elemento recorrido dentro de nuestro bucle for in y posteriormente dentro de la validación o comprobación si hay un elemento seleccionado para luego hacer las distintas configuraciones. como ya tenemos asignaciones, como ya tenemos asignado a nuestra variable de tipo objeto vamos a colocar lo siguiente, uf será igual a hoja.range y vamos a especificar la columna a, punto vamos a colocar concatenación y especificamos rows.com.en, esto es para buscar la última fila ocupada más uno, o no, punto row más uno, ok, aquí estamos especificando y repito, la última fila ocupada más uno y será esta la variable que usaremos como criterio para registrar la información en dicha fila ocupada más uno. entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, hoja, hoja, punto cells, uf, especificamos la columna, en este caso columna uno, que es igual a nuestra variable uf menos uno, considerando y tomando en cuenta que lo hemos incrementado al nuevo valor más uno, para que se ubique a la siguiente fila, pero como vamos a registrar el número de la variable uf, tenemos que restarle uno para que sea el número que le corresponde a la posición, o bien, podría ser el id de nuestra fila que vamos a registrar. Teniendo listo esto, vamos a copiar por acá, y vamos a colocar dos nuevas columnas, la segunda columna, tercera columna, para la segunda vamos a colocar min, punto txt, nombre, punto test, y para la segunda, o bien, la tercera, perdón, txt, apellido, punto text, ok. Este es el código con el cual vamos a registrar la información en las distintas hojas, según la selección múltiple de nuestro listbox, ok. Ya lo tenemos listo, haremos lo propio, vamos a hacer una prueba, ejecutamos con F5, y ya tenemos la información cargada. Voy a seleccionar solamente la hoja 1, y voy a escribir, David García, y registro. Aquí tengo un error, aquí tengo un error, ah, ya, disculpen, debí colocar es la condición en if, listo, estos errores van a suceder, no hay ningún problema. F5, listo, una vez más, David García, y vamos a seleccionar la hoja 1, para que registre la información en esa hoja. Usamos el botón, y listo, ya se registró la información. Si yo continúo, vean que se incrementa el número del ID, por cada uno de los elementos registrados, o los datos registrados, ok. Ahora voy a registrar en la hoja, podría ser la hoja 5. Continuamos con la hoja 1, y vamos a registrar ahora en la hoja 5. Usamos el botón, llegamos hasta el número 15, listo, y ahora sí, voy a cerrar el formulario, y buscaré la hoja 5. Vamos a cerrar por acá, buscamos la hoja 5, y vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Hoja 2, hoja 3, y hoja 4, haremos la prueba. Carlos, Carlos, Marquina. Seleccionamos hoja 2, hoja 3, y hoja 4, registramos 5. Vamos a quedarnos con 5, verificamos, hoja 2, hoja 3, y hoja 4, ok. Bien, como pueden apreciar, se ejecuta satisfactoriamente, podemos registrar información bajo selección múltiple de los distintos elementos seleccionados de nuestro listbox. Esto es una gran ventaja para que, si no se desea registrar toda la información en todas las hojas, sino por varias selecciones, o bien, o una sola hoja, se pueda hacer de forma dinámica, ok. Bueno, como siempre, mis respetos, y nos vemos en una próxima oportunidad, hasta entonces.